Diva indiscutida del classical crossover, género que entrelaza la música académica con el pop, Sarah Bridgman ofreció el sábado el primero de sus dos shows en el Teatro Colón. Con entradas casi agotadas a precios nada económicos, la cantante británica llegó a ese escenario en el marco de la gira sudamericana de presentación de su trabajo discográfico más reciente, Jim. Más allá de que la sola presencia de la artista bastaba para hacer delirar a sus seguidores, el formato del show que presentó en Buenos Aires fue compacto y prolijo, y contó con el soporte de una banda propia más un ensambul instrumental y gran coro de artistas locales, todos de actuación impecable, sobre todo considerando la seguramente escasa cantidad de ensayos. Con una cámara negra y luces por toda escenografía, el espectáculo resultó por momentos tan estático como un concierto sinfónico coral. Newsletters clarinan los 58 años, Bridgman mantiene intacto su registro de soprano, de inconfundible timbre blanco, y su afinación es impecable. Pero su presencia impacta más por belleza una belleza distante que por carisma. A lo largo de las dos horas y media de show, que incluyeron casi 30 temas, la cantante tuvo bastantes más cambios de vestuario que instancias de diálogo con el público, con el que su interacción resultó algo mecánica y premeritada. Además de temas de hymn, que incluye adaptaciones al pop de melodías de Georges Bisset en Sogni, el aria de la flor de Carmen y el dúo de Zurga y Nadir de los pescadores de Perlas o de Händel en Gian el Seno, el arioso homónimo de la cantata Lucretia, desfilaron por la voz. De Brightman clásicos de su repertorio, en Soledad o con dos cantantes invitados, el tenor Mario Franks Ullis que además interpretó solo un poco feliz cover de Eluseba Lestele y el asombroso sopranista Narcisiano, que se llevó una de las ovaciones de la noche con su versión de Caruso. Más allá de varios clásicos, no faltó el sábado la música de Andrew Lloyd Webber. Fotos, gentileza prensa, trigo Gerardi. Como era lógico, no faltó la música del compositor de quien Brightman fue musa y esposa, Andrew Lloyd Webber. El delirio llegó, por supuesto, con el dúo de El fantasma de la ópera, el famoso musical cuyo protagónico femenino fue escrito para ella, y antes con el hit Time to Say Goodbye, en el que Brightman se sentó por única vez al piano. A lo largo del concierto, versiones pop de la Dayo de Albinoni, en realidad una creación de Remo y Achotto, y de músicas de autores como Beethoven, Schubert, Lear, Borodino y Morricone formaron parte del menú. A lo largo de dos horas y media de concierto, Brightman cantó 30 temas. Fotos, gentileza prensa, trigo Gerardi. El aperitivo fue una verdadera exquisitez. Como grupo soporte, el cuarteto vocal Seibo, integrado por Gustavo Marega, Pablo Zaman, Diego Pietro Paolo y Martín Caltaviano, con el apoyo del piano de Laura Jodara, ofreció, sin amplificación, un ramillete de obras de Guastavino, Ginastera, Boero y Piachola, con una honestidad artística que tuvo un contraste notorio con la poca espontaneidad del show de Brightman. Jim, artista, Sara Brightman, grupo soporte invitado, Seibo. Sala, Teatro Colón, sábado 8 de diciembre. Repite lunes 10. Calificación, bueno.